Bueno, la verdad que hizo mucho calor, pero bueno, estaba establecido así y bueno, la verdad que hay que intentar competir en las mejores condiciones para el espectáculo y es verdad que tanto calor a veces perjudica, sobre todo por el ritmo de juego. Pero bueno, al final es adaptación e intentar hidratarse bien antes, durante, intentar que te afecte lo menos posible, pero sí es verdad que las temperaturas fueron muy altas, por lo menos en nuestro partido y eso condiciona también el espectáculo. Míster, afortunadamente la competición da otra oportunidad al equipo muy pronto, mañana. ¿Cómo has encargado estos días para hacerles ver que el otro día es un error y que a partir de ahí que se ha ido? Bueno, analizando, pusimos el partido los 35 primeros minutos hasta el 1-2 y ahí se pueden ver muchas cosas buenas. Hubo muchísimas cosas buenas. Bueno, lo que hay que trabajar es por qué encajamos dos goles cuando estamos siendo protagonistas del partido, teniendo el balón, buscando portería contraria, estando en campo rival, eso es lo que tenemos que mejorar. Y solo vamos a analizar esos 35 minutos porque luego es verdad que nos quedamos con uno menos, que hacía muchísimo calor, que yo obligo a que sigan tirando hacia adelante, que los cambios son ofensivos con un jugador menos y cuando encajamos el 1-3 es una losa muy difícil de levantar. Entonces hay que quedarse con esos 35 minutos primeros donde el equipo dio buena imagen, buena versión, donde fue dominador del balón y del partido, pero encaja dos goles y ahí es una de las claves. Tenemos que seguir mejorando en ese sentido. No sé qué importancia le das a los simbólicos en el fútbol, pero sabes que la noventa es una plaza un poco complicada para los ballistas. La historia no va a cambiar, la historia está ahí, pero te gustaría poder pintar una buena función para que al menos se maquille ese recuerdo para que la gente diga, joder, la noventa bajamos el 1-2, pero en la noventa hemos ganado en primera división. No, la noventa se perdió un partido, se bajó a lo largo de la temporada, pero sí fue un momento difícil. Yo estaba allí y fue un momento difícil también, como trabajaba en el club, en el cuerpo técnico, y fue un momento duro para todos. Pero yo tengo también buenos recuerdos de la noventa y bueno, es un partido más, es un partido donde necesitamos hacer las cosas bien para poder conseguir un buen resultado. Es el partido siguiente, nos viene en buen momento porque viene después de una derrota dura e importante en casa y le tenemos que dar la vuelta a esa imagen lo antes posible. Y mira, nos ha dado el calendario y la posibilidad de que sea mañana. Entonces, bueno, en ese sentido, la plaza de esa noventa y intentar allí hacer el mejor partido posible, acercarnos a nuestra mejor versión, que si es así y somos competitivos, somos un equipo que puede competir perfectamente en esta categoría. Bueno, la Real ha cambiado de entrenador de los últimos tiempos y ahora con Garitanos, tácticamente es un equipo muy bien trabajado. Ha cambiado, ha cambiado en el último partido, no puso 4-4-2 como venía haciendo, no sé si continuará con un 4-3-3, 4-1-4-1 como hizo en el último partido. Vamos a ver, lo que sí es verdad que es un equipo trabajado tácticamente muy muy bien, jugadores que ocupan muy bien los espacios, que trabajan en muy poco espacio del terreno de juego, dejan poco espacio entre líneas y, bueno, hay que intentar, pues bueno, encontrar esos espacios y ser un equipo dominante en la noventa. Vamos a intentar tener la posesión y buscar la portería contraria. Esta es una semana en Riva con 3 partidos en 6 días, ¿te esperan muchas notaciones el día de mañana? Bueno, lo veréis mañana, pero evidentemente tengo 26 jugadores y 3 partidos en 6 días, yo creo que vamos a echar mano de muchos jugadores. El gol que ha dicho cuando dice que en el campo, no sé, de fuera preocupa, ¿no? Por la zona, por el otro jugador, ¿cuánto tiempo lo puede tener fuera? Hoy le hacen una resonancia, pero él tiene malas sensaciones. Puede ser una rotura en el cuádriceps y veremos, a ver, tampoco me quiero meter en el trabajo de los servicios médicos, pero bueno, si es una rotura en el cuádriceps es 4 o 6 semanas de baja, pero no sé todavía. Luego quería preguntar, ¿qué es lo que se tiene que meter el equipo en la cabeza sí o sí para conseguir los objetivos, por lo menos a corto plazo? Bueno, es buscar que con nuestro modo de juego seamos eficaces. Ese es el camino a seguir y el vídeo que hemos analizado es sobre nosotros mismos. Lo que hemos hecho es trabajar sobre nosotros mismos y es lo que tenemos que seguir haciendo ahí. Evidentemente, como somos un equipo que busca la partida contraria y puede dejar ciertos espacios a nuestra espalda, dejar ciertos espacios porque tiramos con mucha gente hacia arriba, pues tenemos que equilibrar bien el equipo. Y no es fácil hacerlo desde el ataque a la defensa como de defensa-ataque. Tú, si eres un equipo que está equilibrado defensivamente y luego eres capaz de tirar hacia adelante, no es lo mismo que cuando tú tienes el balón, expones, expones, expones. Hay veces que esos desequilibrios, esos desajustes provocan que no seamos un equipo eficaz. Y eso es lo que tenemos que controlar. Ser capaz de atacar sin hacernos daño a nosotros mismos. Después de la dura derrota del Sábaro, ¿cómo llevan los jugadores? ¿Y si has tenido un plan específico para levantarse el año? No, la verdad y lo que os he dicho antes, la derrota es única y exclusivamente culpa mía. Porque yo les obligo a ir hacia adelante con 1-2. Y con el calor que hacía, habiendo hecho un trabajo en la primera parte brutal en cuanto a presión tras pérdida, intensidad... Bueno, mi idea en la cabeza era seguir buscando portería contraria y eso, pues bueno, con 10 jugadores en el inicio de temporada que estamos, todavía no estamos ajustados del todo, pues hace que se vean más espacios de los que tenemos que dejar en un partido normal. Y eso fue provocado porque la mentalidad que yo les inculqué en el descanso era ir a levantar el partido. Y ya está, esos tres goles los encaja a Michel. Y hasta el 1-2 es lo que hay que analizar, porque encajamos dos goles cuando el rival no se asoma tanto como para hacernos dos ocasiones claras de gol. Porque al final acaban dos goles. Entonces ese es el remedio, las situaciones que tenemos que controlar. Del 1-10 Michel, ¿cuánto hay preocupado estás? Cero, de verdad. Cero, estoy... La verdad que estoy muy bien. Creo que tengo mimbres, creo, no, estoy convencido. Tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos dos días que hemos tenido. Y es que es la verdad. Tenemos muy buenos jugadores. Hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores. Pero estamos en el camino y es lo que os he dicho antes. Cuando tú expones, te puedes llevar bofetadas de este nivel. Que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90, pueden resultar muy escandalosas. Para mí, te digo, en los primeros 35 minutos estoy muy contento de lo que vi. Y ese es el camino a seguir. A través de eso vamos a ser capaces de ganar partidos. Después, con 10 jugadores, quizás a lo mejor el que tenía que haber sido más prudente soy yo. Por eso me echó la culpa a mí de los otros tres goles. Porque yo al jugador no le dije en ningún momento, defiende, defiende, defiende. Vamos a ver si luego tenemos una o no. Bueno, yo dije a los laterales que siguieran subiendo, que siguieran doblando a los extremos. Hostia, nos quedamos en situaciones de uno para uno muchas veces atrás. Visteis que Jordi quedó, estaba exhausto ya del trabajo que había hecho en esas transiciones defensivas que al final provocamos. Y bueno, por ahí, estoy contento con lo que veo. Estoy contento con la idea de juego. Estoy contento con los jugadores que tengo. No hay nada más, como digo yo, con más tranquilidad para un entrenador que saber que tiene... Yo siempre digo lo mismo, si no tengo buenos jugadores, por muy bueno que yo intente hacer las cosas, pero es que no es así. O sea, tengo muy buenos jugadores. Y soy capaz de a estos buenos jugadores hacerles que jueguen en equipo y con nuestras ideas. Y al final las cosas saldrán bien, seguro. Estoy convencido. ¿Con esa baja de luz hondo de la que hablábamos, descartas la opción de volver a poner a Jordi en esa posición, teniendo los trocampistas que tienes y ahora que ha pasado un poco más de tiempo? Y por otro lado, lo de Apulaya del otro día, ¿sirve como ejemplo también para que se haga con el bar? ¿Todas esas cosas se van a realizar y se van a ver? Sí, Jordi. Es una opción, Jordi, en el medio campo. Pero hay muchas otras también. Entonces, bueno, decidiremos en función de cómo ve a los jugadores o cómo estén también en consonancia con el rival. Pero también es una opción, Jordi. Aunque te digo que para este partido no, pero puede ser una opción. Y en cuanto a Atulaye, pues, bueno, él dice que es un acto reflejo de intentar frenarle. Bueno, si él ha intentado agredir, que yo confío en el jugador y creo que no. Bueno, a mí ni VAR ni no VAR. Me parece una mala acción. Pero creo que no lo ha hecho así. O sea, él reconoce que él intenta frenar al jugador, pero no intenta agredirle en la cara ni nada por el estilo. Intenta ganar la posición. Bueno, es roja y ahí está el VAR para actuar y actúa bien. Pero sin VAR o con VAR hay que evitar agresiones en el terreno del juego. O sea, tenemos que ser... No vale todo para ganar. A mí como entrador no me vale todo para ganar. Y eso es una idea que mis jugadores tienen que tener. Pero sí hay que competir en las mejores condiciones posibles. Y hay que luchar cada balón como si fuera el último balón de nuestra vida. Eso sí, pero dentro de la regla del juego. Pero ya te digo que es una opción que él reconoce que le da, pero que él intenta frenar al jugador. Y ni mucho menos, aunque se ve que es una posible agresión, él lo que intenta es ganar una posición. Bueno, ahí está el VAR. Ha actuado bien. Esperemos que le caiga el mínimo de partidos posibles para tenerle otra vez en la dinámica del grupo. Y ya está, de los errores se aprende. Pero, bueno, está bien si de aquí sacamos que nos van a mirar con lupa todas las acciones. A nosotros y a todos los demás equipos. Pues, bienvenido sea. El otro día, el sábado, el partido contra la VES, la jugada del cuadro de Atulalle. Se analizó en profundidad el cambio. Hubo otra, sobre Cajuta, que el VAR no terminó de la misma manera. ¿Te parece que se estirita? ¿Cuál es esa? Es que no sé cuál es. La jugada de Cajuta en la banda en los primeros minutos. Ah, pues, fíjate, no la ha visto. No... Ah, vale, que le frena en un contraataque. Sí. A ver, yo creo que sí, que se utiliza el mismo criterio. Yo estoy convencido de que sí. No sé, es... Me parece que a él es una pared que hace con Trejo y le frenan... No sé si... Bueno, una obstrucción. Le sacan amarilla y... No sé si... Vamos, las he visto. O sea, he visto el partido, Pero no es una imagen fija en esa acción. Entonces, no lo sé. Pero sí, estoy convencido de que el criterio es el mismo para todas las situaciones y todos los equipos. Está claro.